¿Qué tal mi gente? Pista clave y es que parece que han cometido un error. Vamos a ver cuál es ese error por el cual todavía, aparte de tres detenidos, se sigue pensando que lo de Liam Payne, que en un principio había cosas raras, como si alguien lo hubiera quitado del medio. Ya me entendéis que hay palabras en YouTube que mejor no tocar para que este vídeo lo puedan ver todo público. Y ya luego se dijo que no y ahora, de repente, después de un nuevo allanamiento, la semana pasada, después de casi un mes, volvemos otra vez y, sobre todo, con tres detenidos acusados del fallecimiento de Liam Payne. Así que, si os parece, vamos a ver una nota de chisme no like. Os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Vamos a ello, mi gente. A los Direction, a los fans de One Direction que nos están siguiendo, muchas gracias porque saben que tiramos la mejor información de Liam Payne. No maten al mensajero. Nosotros no estamos contra Liam Payne, al contrario. Pero tenemos que contarte lo que está pasando en Argentina porque es muy lejos y están pasando causas y se está imputando. Y vamos a poner la entrevista del camarero que habla del romance que sostuvo con Liam Payne. O sea, que no se enojen. Pero vamos primeramente con el Rolex. ¿Qué pasó con el Rolex que él tenía cuando bajó al lobby y estaba él discutiendo? El Rolex lo tenía puesto. Bueno, el padre lo está reclamando y nadie en el hotel encuentra un Rolex que no solo tiene un valor. Que lo vimos en la fotografía, Javier. Estaba en la fotografía y todo. Cuando lo suben al cuarto. El misterio alrededor de la muerte de Liam Payne sigue y sigue creciendo. Y ahora las autoridades en Buenos Aires, Argentina, investigan si su preciado Rolex desapareció tras su trágica caída desde el balcón de un hotel. Podría estar relacionado con su fallecimiento. La policía está tratando de determinar si alguien pudo robar el costoso reloj antes o después del accidente. Abriendo las puertas a teorías inquietantes de un atraco. Sobre qué papel jugó este objeto a las horas finales del... Claro, si hubiera sido un atraco, no solamente es el atraco en sí. Cosas que, ya os digo, ya no es por el Rolex en sí que vale un patrón. Sino también por el tema emocional de, oye, son sus pertenencias, queremos saber dónde están, ¿no? Pero claro, si han robado un Rolex, ¿quién no te dice a ti que le dio un mal golpe en el cuello? Cosas que a lo mejor la autopsia pues no ha dado porque se supone que podía ser parte, ¿no? O un golpe en la cabeza, ¿no? Y eso podía ser parte de, supuestamente, la caída del balcón. Y claro, estaría oculto. Es que claro, como ha tenido traumatismo por la caída, ese golpe podía haber sido por la caída. Y no porque alguien se lo hubiera dado. Es que claro, aquí ya se abre un abanico de posibilidades sobre un supuesto asesí, ya sabéis. El cantante, Geoff Payne, el padre de Liam, solicitó específicamente el reloj, ya que tenía un enorme valor sentimental e incluso económico. Sin embargo, cuando recibió las pertenencias de su hijo, el Rolex ya había desaparecido. A pesar de que cámaras de seguridad lo mostraron en la muñeca de Liam horas antes de su desaparición física, las autoridades continuaban investigando y atando cabos para ver qué provocó realmente la muerte de Liam Payne. Fuerte. Guau. Imagínense, comadres, en las fotografías cuando desde el día... O sea, es que esto ya abre un mundo de posibilidades nuevo con respecto a lo que ha pasado, ¿eh? Esto es un giro radical, ¿eh? Uno, se la pusimos aquí la fotografía, cuando el hotel, después de que él tiene este colapso, lo suben a la habitación, él traía el reloj. Totalmente, ahora lo vamos a ver. Entonces, se lo quitaron una vez que cayó o se lo quitaron antes. Es una pena, comadres, por todo lo que está sucediendo. Ahora, el día de antier habíamos parado este programa con la noticia de que había tres personas que estaban detenidas declarando sobre Liam Payne. Una de ellas era el mesero, que ya quedó en libertad y dijo que había tenido una relación sexual con el cantante. Esa investigación que les estamos trayendo aquí... Bueno, él ha desmentido, el mesero ha desmentido ni que él le hubiera proporcionado nada, ni que hubieran tenido nada. Bueno, eso no lo ha desmentido, simplemente no le han preguntado. Como que ellos han tenido algún tipo de relación, simplemente que se cayeron bien, quedaron en una segunda ocasión y tomaron algo de estupefaciente cada uno de los suyos y listo. Aquí, porque este señor contó detalles íntimos. La van a ver ustedes a continuación, pero después se los vamos a poner directamente la entrevista que hizo este camarero a los medios. Empezamos con la B7. Adelante. El que se dice ser amante argentino de Liam Payne ha revelado detalles íntimos de su trágica muerte. Y también esto ha quedado comprobado, ya que se lo ha dicho a la policía. Resulta que el camarero Brian Nahuel Pais ha compartido detalles de sus horas con el cantante antes de su muerte. Afirmó que Liam se mostró sorprendentemente cómodo y cariñoso, sugiriendo que no era la primera experiencia en una relación similar. Detalló que él consumió marina y que el cantante usó tupi o coquina rosada, droga conocida por causar una fuerte desinhibición y que Payne habría consumido en grandes cantidades. Cabe destacar que la novia de Payne, la influencer KKCD, estaba en Buenos Aires acompañándolo. E incluso estuvo con él la noche que conoció al supuesto amante argentino. Y decimos supuesto, aunque esto ya quedó confirmado en la confesión que el joven camarero le hizo a la policía de Argentina. La novia regresó a Miami de forma sorpresiva. Fue entonces cuando Liam le escribió al camarero desde una cuenta alterna que él tenía en Instagram y quedaron de verse. El encuentro se dio. Luego Payne le buscó nuevamente antes de su muerte, pero él declinó la invitación porque tenía que trabajar al día siguiente temprano. También el camarero Brian asegura que no cree que Liam Payne se haya lanzado, pues la baranda era demasiado alta y que Liam Payne… Sí, pero esa es la opinión del chico. O sea, que cree que no porque la baranda es alta. La baranda es bastante bajita. Si estáis viendo la imagen esta, se ve claramente las sillas, que son sillas pequeñitas, son las típicas sillas estas baratitas de metal para que aguanten la intemperie, la lluvia y demás. Son sillas bajitas y no obstante casi casi se ven a la misma altura. Cuando vimos al padre de Liam Payne con otro señor, no es que sean excesivamente altos, le llegaba hasta la cintura. O sea, más de medio cuerpo iría afuera. Pero es que esto lo hacen en todos los hoteles, no en hoteles, centros comerciales, urbanizaciones. Es más barato, cuanto menos material le ponga, más barato. Con lo cual, pues siempre tienen la cosa de ponerlo súper bajo el motivo, no tengo ni idea. Bueno, sí, por ahorrar coste. Pero que no sé por qué no obligan a, digamos, poner más altura o una altura mínima. Entiendo que tiene que haber una altura mínima, pero creo que si la altura mínima es esa, es muy poco. Temía por algo. El joven mostró sus mensajes a la policía del Instagram y por eso le dejaron libre. Junto a otros dos sospechosos. Esto confirmaría que las autoridades argentinas le habrían creído. Esta noticia del supuesto amante ha causado una conmoción después de su partida. Y que se estén revelando estas supuestamente tendencias que el camarero acusa al ex One Direction, están por hoy en la boca de todos los fans. Comadres, sin música detención, mucha gente está opinando que no era necesaria que la policía hiciera pública estas detenciones y sobre todo que el camarero destruyera la imagen, ya que no se conocía la bisexualidad del cantante. Ha habido muchas críticas, no solamente para el camarero por salir y hablar esto, ahora que él está y que no puede defenderse, porque todo el trabajo durante el tiempo que estuvo en One Direction no habían sido estas noticias de esta bisexualidad. A ver, yo no he visto que haya dicho lo de la bisexualidad en ningún caso este chico. No habían salido jamás estos detalles de su vida personal. Aquí la situación es, ¿usted qué opina? ¿Hizo bien este camarero en hacerlo público? La gente está diciendo que sí, dentro de la investigación debió haberse llevado a la policía. Pero Elisair tiene que decir la verdad a las autoridades. Bueno, pero él está dispuesto no solamente a hablar con las autoridades, la gente dice que esto se debe haber quedado por respeto y en memoria a él, porque si en vida no dio a conocer estas situaciones, ahora que él está muerto y que no se puede defender, piensan que es una falta de respeto que se esté haciendo público. Pero el joven camarero no solamente está dispuesto a hablarlo con la policía, también en una entrevista habló de la relación que tuvo y es lo que vamos a ver. Adelante. Vamos a ver. Tu nombre figura en el expediente judicial en el cual se investiga la muerte de Liam Payne. ¿Se dice que vos le suministraste de... ¿Sí o no? ¿Es así? La realidad es que no le suministré. Con Ian nos conocimos, él me contactó en lo que es mi trabajo. Ahí nos pasamos lo que es el contacto y nos vimos esa noche, normal, él me fue a buscar abajo porque me había perdido. No sabía cómo llegar al hotel y me fue a buscar. ¿En Casa Sur? No, en el Jaira que estaba en Palermo, en el primero. ¿El que estuvo anteriormente? Sí, ahí nos juntábamos, él me mostró un poco de su música, de la música que iba a sacar adelante. En ningún momento habla de relación íntima, ¿eh? Creo que no se estaba drogando, no sé, o es lo que estaba diciendo, pero la realidad es que no. Él cuando llegó al local donde yo trabajo, él ya estaba drogando, no comió, no... En esos momentos él se me acerca, me pide mi contacto, yo le paso en Instagram y ahí él me envía mensajes, ¿Cuándo fue? ¿Qué noche? El 2 de octubre. ¿2 de octubre? Sí. Y ahí fue la última vez que hablamos, yo me subía al hotel, charlamos, me mostró la música, como te dije anteriormente, nos tomamos un chat de whisky. En uno de esos momentos él se me acerca, me pide mi contacto, yo le paso en Instagram y ahí él me envía mensajes porque se ha drogando, él ya estaba drogando. ¿La segunda vez? ¿Qué día es? Domingo 13 para el lunes 14. Ahí pasamos la noche, tipo, nos robamos porque la realidad pasó algo íntimo. ¿Quedaste ahí toda la noche? Sí, sí, hasta la... ¿Con los vecinos que quedaban? Yo fui a mi marido y él estaba con la cocina, que la, viste que está en todas esas fotos, que la, no sé, la separaba, no sé qué hacía, lo limpiaba y eso era cada vez menos y la fumaba. ¿Vos le decías algo cuando veías eso? No, no, porque no lo vi, me lo vi normal, bien, en un momento fue agresivo, me trató bien, o sea, fue re dulce, me preguntaba si yo estaba bien, si me encontraba bien. La segunda vez. ¿Qué día es? Tenés todo documentado en el teléfono, las comunicaciones con él y ahí se establece el diálogo entre él y vos y se organiza, digamos, este encuentro. Sí, tengo, no borré nada, inclusive dejé todo ahí, todo como está, tipo, me projegí o no, no sé, no me interesa, yo sé que él no se tiró, no se hubiera tirado, la baranda salta. ¿Qué piensas, qué pasó? No sé, que lo dejaron solo, porque cuando él me envía una foto de una ubicación, me envía una ubicación que no era ahí, el hotel que era otra ubicación, que no sé, ni que yo la busqué igual. Por lo que se ve en lo que es la foto, no tiene, como que le sacaron el chip. Él estaba asustado cuando yo me voy, se quedó sin todo el inverno mirando al frente. Esto sí que es verdad que nos llama la atención porque al final esto lo tiene que decidir antes de un juez y es, yo antes de irme lo vi nervioso, lo vi tal, lo vi cual, no me cuadra, ¿no? Que 40 minutos o una hora o dos horas antes estuviera hablando con una fan, ¿no? Según dijeron algunas personas, 40 minutos estuvo antes, no con este señor, sino con el amigo y 40 minutos después ya dejará de estar y se tirará por un balcón. O sea, él veía que había cosas raras, pero no sabía qué más porque, claro, tampoco lo conoce. Como ustedes ya han visto, la policía pues ya lo pudo. Es una suposición música de tiburón comadres. El último momento que estuvo con él, hay que recordar que la tragedia fue el 16 de octubre y él dice, como ya lo escucharon, haber estado con él el día 14, o sea, el día 15 es cuando se niega a ir con él porque estaba para levantarse. El día 16, precisamente el día de la muerte, él tenía trabajo temprano, por lo cual se niega el 15 a ir con él y esta tragedia sucede el 16. Muchas cosas se están embonando, como el que la novia se haya ido, que lo conoció mucho tiempo antes. Ayer les dijimos en exclusiva que la novia, Kate, estaba ya pidiendo dinero a TMZ para dar una entrevista. Ya cobrando, él venía, elían de una situación mediática en TikTok donde se le estaba repudiendo que había mandado a la madre de su hijo a abortar. Ahora, Elisa, yo hay algo que no entiendo. Por lo que dijimos ayer y por lo que este chico habla, él conoce a este camarero de Puerto Madero, la zona como si fuera el Polanco de Buenos Aires. Él estaba con Kate en el restaurante de Puerto Madero cuando ve a Brian y le gustó pedirle el contacto, que le da el Instagram. Le da el Instagram. O él le pide el contacto porque se dio cuenta que él le podía conseguir sustancias o porque le gustó físicamente. Físicamente porque el de las sustancias. Pero bueno, ya esto lo vamos a dejar para otro momento porque esto ya dais la opinión de chisme no like. Yo no estoy de acuerdo. Le pidió el contacto porque se cayeron bien, según cuenta él, y porque le gustaban cosas de música y querían ver juntos. Y al caérseles bien, pues bueno, quisieron quedar para echar un rato bueno, cada uno tomando sus cositas. Y a lo mejor para cenar algo. Ya está. Es que aquí yo no he visto que haya dicho nada de relaciones ni nada, ¿no? Bueno, sí. Lo que sí queda claro es que el tema del Rolex ha sido robado. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Estaré al tanto de cualquier novedad de cualquier última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.